La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 11 del Apocalipsis. Ya hemos dicho varias veces que el Apocalipsis está lleno de visiones. Hay muchos símbolos a través de los colores, las piedras preciosas, los números, los animales y también a través de los personajes que intervienen. Por ejemplo, vimos que por allá en los capítulos cuarto y quinto se habla de 24 ancianos y estos personajes tienen un gran significado porque son algo así como los embajadores del antiguo y del nuevo Israel. Pero en esta visión del capítulo número 11 del Apocalipsis, las cosas son, si se quiere, un poco más complicadas porque no hay un acuerdo entre los grandes estudiosos de la Biblia, no hay un acuerdo total sobre quiénes son los dos personajes o los dos testigos que aparecen en esta visión. Dos testigos que tenían una gran fuerza para mantener la fidelidad no sólo de su propia historia, de su propia existencia, sino también de muchos otros creyentes. Entonces, pues hay como una especie de duda la interpretación queda abierta. No quiere decir que no entendamos nada sobre este capítulo 11 del Apocalipsis, sino más bien quiere decir que hay muchas interpretaciones posibles. Por ejemplo, una de las más hermosas es que estos dos personajes representan los dos modos fundamentales de ser que tenemos los cristianos dentro de la iglesia, a saber, laicos y sacerdotes. De manera que uno de estos testigos representaría a los sacerdotes que manteniéndose fieles a su vocación y llevando la palabra con verdad, elevan el mensaje del Evangelio y a la vez lo llevan profundamente al corazón de sus hermanos. El otro personaje, el otro testigo, sería entonces el representante, el embajador de los laicos. Aquellos que en medio de las cosas de este mundo no se dejan seducir simplemente por el mundo. Aquellos que estando en medio de las realidades de este mundo tienen la fuerza y tienen la coherencia para manifestar el reinado de Cristo en medio de la economía, el arte, la cultura, la literatura, la política, porque eso es lo propio de los laicos. De modo que estos dos testigos estarían representando de algún modo a los sacerdotes santos y a los laicos santos. Y lo que nos muestra el pasaje es que unos y otros van a ser perseguidos o vamos a ser perseguidos. Pero también nos va a mostrar que unos y otros, los sacerdotes fieles y los laicos fieles a Cristo, más allá de que parezca que nos han vencido, finalmente participamos de la victoria de Cristo. Somos testigos suyos incluso con nuestra vida, pero más allá de nuestra vida, seguimos siendo testigos suyos, un testimonio que finalmente vence al mundo. Es una, no es la única, pero es una de las interpretaciones posibles de este pasaje tan denso, tan llamativo del libro del Apocalipsis. Pidamos al Señor que sea cual sea nuestra vocación, nosotros sepamos conservarnos como verdaderos discípulos suyos. Decía Santa Teresa de Jesús que los santos finalmente son amigos fuertes de Dios. Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos llamados a ser. Cada uno desde su vocación, cada uno desde su historia, eso es lo que estamos llamados a ser. Amigos fuertes de Dios.